Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No se está sin ti Deja de estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No se está sin ti Te amo No, no, no Sos mi vida No, no, no Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo te amo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Yo te necesito Te amo No se está sin ti No, 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 no No se está sin ti Dime que no te vas a ir, no te vayas nunca Te amo, no sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti, yo te necesito Te amo, no sé estar sin ti Te amo No, 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 eso es mi vida